Ya, ya, ya se va a caer, se va a caer, mira, 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 vamos ganando, vamos ganando Tranca, tranca Es que mira, 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 el macho, vea, el macho Necesito la primera, necesito la primera, ahí está ya el guicho Bueno, que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos Cacahuates Ya se, se preguntarán por qué estamos en esta tienda, que hay demasiadas cosas Bueno, hoy nos toca un circuito con el crudo, saben que los circuitos extremos se ponen muy interesantes Ustedes se preguntarán, ¿de dónde sacamos todas las cosas para los circuitos? Realmente hemos venido a esta tienda que se llama Pablín, afortunadamente 100% Chiapaneca Huichín Venimos a adquirir las cosas para hacer los circuitos Aquí contamos con infinidades de cosas amigos, tenemos como vasitos, platos de chable, botes para basura Ciertamente mucha gente nos pregunta, hey, ¿dónde conseguís las pelotas, los botes? Cada circuito la verdad la tenemos que ingeniar siendo creativo Pues aquí hay un montón de cosas, no he ganado Hasta hay vitroleritos, mira, huichín O sea, mucha gente, a ver, ¿qué podría hacer con mi trolero? Lo van a saber más al rato nuevo Sí, es cierto, así que no salgan a despegar amigos, que vamos a hacer algo aquí muy grande el día de hoy Mira, esas pelotas nuevas pueden servir para un circuito Yo ya tengo una idea ya Aquí los aritos igual Ah, mira amigo, hay unos aros ahí Es que la cuestión es tener creatividad La más de ver, ya sabemos qué vamos a hacer Pero venden de todo, mira aquí, venden vasos Mira, te puedes probar en tu casa un coperito de camarón O una micheladita, mira Una pinche micheladita aquí, una congelito No te recuerda, no te recuerda algo en Huatulco Soy el mejor Soy el mejor, güey Yo siempre lo he sido, papi El único bélic Soy el mejor, soy el campeón A ver, intenta recrearlo ahorita en este pasillo Soy el campeón Nada, güey, nada que ver Nada que ver, tienes que tener unos gris en la cabeza para hacer eso Dieces, mezcalitos También hay muchas cosas de cocina Hay ollas, hay sartenes Para hacer, mira Para tortillitas Cuando compras el alimento de tus perros No quieres meter la mano Hay para fiestas infantiles Ahí están los platos Los chicharrines, los dulces, no, güey Mira aquí hay confeti, güey Hay cucharitas para las gelatinas Vasitos para las gelatinas Un montón y variedad de dulces Un pelón, pelo rico gigante, güey Mira, está bien el pelo este Mira esta paleta, no, güey Chupachito gigante, sí, güey Ahí te hubiera dicho que hiciéramos algo Un chicharrín gigante, no sé, mira A ver, déjalo ahí bajo la caja en los comentarios Si a la gente le gustaría que hiciéramos una combinación de chicharrines Una serie de chicharrines Sí, mira, tenemos salsa original Chamoy de todo, güey Para hacer un chicharrín choncho Sabritas Hay mucha, mucha variedad, amigos Esta es una de las muchas sucursales Hay juguetes que hay en Tuzla Gutiérrez, Chiapas De las tiendas Pablín Y pues ya saben que lo van a entender siempre amablemente Bueno amigos, estamos a punto de irnos al circuito Y estamos aquí con el compa Javi El gerente de marketing de tiendas Pablín Y nos va a dar una pequeña información Sí, qué tal amigos Bienvenidos, somos Cacahuates Gracias, gracias Gracias por tomarnos en cuenta a las sucursales de Pablín Pues estamos muy entusiasmados con lo que están haciendo Y con lo que van a hacer Ya me platicaron acerca del circuito Cómo es que hacen los retos Y todo esto Entonces también tenemos para ellos un premio especial Gracias Pablín, miren amigos El día de hoy va a haber el circuito Y va a tener un premio gracias aquí a los compas de Pablín Aquí en la sucursal Pablín Ahorita vamos a tener el día lunes 15 de mayo A las 11 de la mañana Nuestro evento de reapertura En este caso es una tienda mayorista Como bien ustedes ya pues estuvieron checando la tienda Pues contamos con diferentes productos Biodegradables, tanto para hogar, para negocio Manejamos pues todo lo que básicamente puedes empezar de cero Para poner tu negocio Pon un negocio, pon un negocio Exactamente Y no quiere venir hasta acá al elemento sur Hay varias, hay varias De todas maneras Nuestras van a dejar sus redes sociales ahí Vamos a dejar las redes sociales abajo amigos Para que ustedes le piquen Y vengan a adquirir sus cosas aquí En Plásticos Pablín Visítenos en nuestras redes sociales Pablín Oficial MX Pues bueno mi Javi Gracias, gracias por permitirnos estar ahí con ustedes Y pues vamos amigos Vamos a empezar a adquirir las cositas Que nos van a servir para el circuito Huichín Venga, venga Vamos Y bueno amigos Estamos en Pablín Hay demasiadas cosas Para cualquier tipo de eventos infantiles Para armar tu piñatita Etcétera, etcétera ¿A qué hora sale hoy? A las 6 ¿A las 6? No sé ¿Qué te parece si vamos a comer un marisquito? Sala bien Es que a mí me gustan las mujeres rudas ¿De verdad? Así Machín ¿Ya está? ¿Pero qué dices? ¿Pasa por ti? Ya está ¿Segura? Sí, sí Te veo un ratito A la madre Vierga, estoy grabando eso Está bien güey Ya te hacía falta Una cita con el Huichín Una cita Vamos a tener una cita ¿Va mi amor? Una cita Vamos a hacer una cita amigos Con el Huichín Que ya le hace falta Me encantó Te cautivó Te cautivó Pero bueno amigos Así que vamos a empezar Con el circuito Con el crew Ya saben cómo se pone esto Se pone muy bueno Y pues venga Vamos a ver quién gana Esta vez Nuevado Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video Aquí en el canal En Sosca, que va a estar Nuevamente los circuitos Y como vieron Va a estar complicado Esta vez este circuito amigos Viene de locos amigos Gracias a los amigos de Pablín Que nos llevan la portodeco A lograr con ellos Huichín otra vez Naranja con tatín negro Para que vean Si les demostramos Cómo le hacemos en los circuitos Cómo nos las ingeniamos Vamos a las tiendas A comprar las cosas Y se puede armar un bonito video Solamente quiere un poquito De creatividad Echarle coco Echarle coco Ya viene la lluvia A ver Chaparro Suerte Así que venga Venga Suerte Suerte Como siempre Pues bueno amigos Estamos a punto De comenzar el circuito Y como siempre Vamos a explicarle La dinámica Nuestro modelo estrella Chaparrín Megadín Chaquetín Vamos a empezar Con el juego De los aros Aquí hay tres aros Chaparro ¿Qué hay que hacer? Dispustar el aro Allá Mira Donde está el destapacaño Aquí hay un destapacaño Oh A la madre Lo incestaste la primera Así se hace De ahí Venimos Para acá ¿Cuántos aros Hay que incestar? Dos aros amigos Dos te hay que poner aquí Ojo Aquí un amigo puede ayudar A agarrar el aro Porque se puede mover A agarrarlo Ayer tapé mi taza Lo de me queso Segundo circuito negado Hay un montón de pelotas De colores amigos Y aquí hay un pequeño Vitrolero Y aquí está la línea amarilla Mira Apenas se pasa bien Y de ahí Vamos a Intentar Intentar Que rebote fuera Y que entre la bolita Con que entren dos Va a ser dos Porque este va a estar Un poquito más Ojo Si se acaban las pelotas El otro compañero Que esté del otro lado Puede pasarlas Metiendo dos negados Nos vamos con el último circuito Hay un montón de pelotas De emojis Y de este lado Pues hay un bote De basura ¿Qué hay que hacer negado? Como basquetbol Agarramos Así Como sea Como sea Si el último circuito Tienen que estar Dos pelotas amarillas El que se hace dos Al final Se lleva el punto A casa Y el equipo ganador Se llevará un premio El día de hoy Una dotación gigante De nuestros amigos Pavlin Se va a llevar todo esto Sus botecitos Para agua Tus paletas gigantes Llenas de dulces Sabrita de ahí Va a estar bueno Y mira esta madona Esta horchatita Mira wey Una horchatiurix Pues bueno Nogadín Vamos a comenzar con esto Dos B Estás listo Para el circuito Sabemos que estás lastimado Del tobillo todavía Si pero Es de puntería De puntería Tengo un lacra Que dicen Espera la verdad En puntería Y me la peló a mi Vamos a ver Que pedo Ah en los globos Con el CJ En los globos Por eso mira Aquí anda atrás Aquí como que Pidiéndole perdón Te voy a perdonar Que no te convence A ver No te convenciendo No me estás convenciendo Aquí está el tubo dinámico La cocha y Jorge ¿Cómo se siente para esto? Pues yo siento Contento Con una chela Me están preguntando a mí wey Me están preguntando a mí Ey por qué en todos los videos Sales tomando ya No ya no Pero eso qué Ey ya no voy a volver Y otro viaje ya ¿Cómo no? Espérate ya Ey viste que cuerda Estoy agarrando ¿Cuántos kilos pesos? 103 3 Bajé 3 Ey meta wey ¿3? Bajé 3 kilos Pero porque fuimos a Huatulco Todo el alcohó Porque se me dieron de comer A mi casa Porque vieron el video wey Este pinche reto Está un poquito complicado Pero no quiero que sean Tan chaquetas Hay que darle Hay que darle machín En la madre Mira ese pinche equipo Mira todo gordo wey La gallina coquea en el mall La anguila La anguila Ya no está Puro pendejo Puro pendejo Ey avanta Ey está practicando ya Eso leo Ey ahora peo Ey pero si tú no eres Naranja pendejo No wey mierda naranja Verga Ya me quiero también No Pero ahí está tu Ahí está tu team De aquel lado Nadie es responsable En este pinche equipo Ya yo ya no traigo uniforme Porque la verdad Ya te vale verga Ven el equipo naranja Te va a vivir en la naranja Ey cocha viste Es que no hay nadie Mira mira No lo tome en serio Yo sí traigo mi uniforme Mira 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 Todo lo anda haciendo Eso no se tome en serio Los circuitos wey Mira Ya 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 se va a caer Se va a caer Mira 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 Yo vi que eres bueno wey Tienes un poco de puntilla Ya hay premio De volada Ya hay premio Vamos a ganar esos putches putos de negro wey Team naranja Team naranja Porque ya Bájate 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 Tenemos que ganar ese circuito de puntería ¿Quién va a subir primero? No si quieren asegurar yo Ey no no mira yo vi a este wey Este wey tiene el plus Traigo 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 wey Tus trasplantes de pelo no te dejaron bien A ver avanta Avanta ahí No 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 Te dije que fuera hacia la clínica que fue Poncho de Nigri Te dejaron bien verga wey La neta Fuiste en la clínica Profe no me contestó Me dijo Profe me cobraron 1500 No mames Fue con la doctora de la TVA Con la doctora de la TVA ¿Y esto es la que están haciendo otra vez? Están estirando Así calientan Así calientan Así calientan Así que amigos comenzamos este circuito De quien tiene más puntería Bueno amigos estamos a punto de comenzar este reto Y los primeros en pasar será el gato Ical contra la gallina Coquena Duelo de pequeños Duelo de fuerza de inteligencia de puntería Veremos quien es el mejor ¿Listos? ¿Listos? Alacuén detrás comienza En 3 2 1 Comenzamos Tranca Tranca Un poquito más Venga 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 Kevin Bien Uno Falta otro Falta otro Venga 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 Kevin Dos Son dos Son dos Son dos Venga amigos Van empatados Van empatados Venga Son dos Son dos nada más Kevin Dos pelotitas Venga 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 Vemos los dos equipos Que están Ni uno está Metiendo ninguna pelotita Del pitrolero Amigos Venga Kevin Cerca Cerca Que Kevin pase a la última ronda Al último circuito Con las pelotas de Mojis Ahí está Kevin Está algo desconcentrado Amigos Casi entra esa pelota Uy Gato lleva cero Cero pelotas Venga Venga Kevin ¿Qué pasa con tu hermano? Se ha ganado el molina Solo falta una Madre Venga Entra Venga La última Va uno La última La última La última Casi eh Casi Casi Uy Venga Kevin Ahí la coche Está pasando Las pelotas Venga Venga Kevin Solo son dos pelotas Que hay que meter Venga Casi La primera Amigos Venga Kevin Cerca Cerca Venga Venga Ahí va Ahí va Ahí va Venga Kevin No pierdas tiempo No te confíes Que el otro equipo Sigue ahí todavía Venga Uy Casi No Ni merda Venga Venga Estamos igual Estamos igual Venga amigos Uy Casi Casi Amigos Siempre apoyando A Kevin Su hermano Menor Ay Mucha chica Suerte Ya vean como lo apoya Como la simba Tiene más No es Está Ni una Amigos Mi coche Sigue con la paciencia Con esa paciencia Tan hermosa Que le tiene a su hermanito Uy Un poquito Un poquito Esto 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 Kevin Vamos Venga Kevin Uno más Uno más Kevin Uno más Kevin Kevin Ahí está 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 Dale contra el viento Métete el dedo Y ve Donde está el viento Demasiado complicado Mi verga Demasiado complicado Te coso Te coso Un chingo Mames Este creo que Este es el más Difícil Es el más difícil Media hora de ventaja Ayudándole a este Verga Para más La verdad Que no le sacó Nada de su hermano Ey Lutín ¿Qué te pasó Ahí pe Borracho Y te dije que Nada sale bien Ya ni media obra De ventaja Demasiado difícil Nada Demasiado difícil Bueno amigos Primer punto Para el equipo Naranja Ya no manches Lo teníamos En la bolsa La gallina No le puso Peño Pero bueno Vámonos con la segunda ronda Y vamos Quien es el mejor Muy buena Me saca de onda Porque vamos ganando Vamos ganando Y al final Trash Nosotros tenemos Quien le dé competencia También es pendejo Para el deporte Pero todavía trae Un poquito más Un poquito más de aferración ¿Viste como definió En el partido De la cascara? Si Pecho media vuelta Para adentro Javier de Martin Mol Mol No te dejes vencer No te puede ganar El pinche No creo Hipopótamo Con tripopótamo ¿Cuál es el más fuerte? El macho La hembra siempre Es que está bajo Venga 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 Vámonos con la segunda ronda Amigos Mol Motomoto Contra Negadin Pañalin Chaquetín Quien será el mejor Descúbrelo aquí en el canal En Somos Cacahuate A la cuenta de 3 Comienza Circuito De quien tiene más puntería En 3 2 1 Comenzamos Aquí le regalo Venga Venga Mol Eso Mol Ahí está corriendo Tiene un poco de cardio Tiene que ir por los aros Amigos En este circuito Concentrado por su familia No Mol Se tiró muy flojo Muy pendejo Venga Mol Dale con todo Con más cuerdas Con más huevos Que toda la gente Te está mirando El estado de Campeche Veracruz Sonora Mazatlán Oaxaca Todos se están apoyando Mol No puede ser Mol primero para Mol Motomoto Vamos empatados Con el Medellín Chaquetín Mol concentrado Uno más Mol Venga Mol Vámonos La segunda Pasamos al segundo Circuito de pelota Venga Venga Igual Igual Venga 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 La puntería de Mol Está muy buena Amigos Pero choca en la orilla Nada más Mol Motomoto Entró la primera Amigos Entró la primera Mol Concentrado Falta encestar Una pelota Amigos Y pasaría al último circuito Uy casi Casi Venga Mol Venga que se puede Mol Entra Venga la última La última Que se puede Venga Mol Venga Molcito Un saludo No te precipites No te precipites No te precipites No te precipites Venga la primera Mol Venga Venga Mol Uy casi Mol Casi Mol Venga Mol Venga Mol Venga Mol Se puede Mol Venga Mol Punto para el equipo naranja Nuevamente empezamos con ventaja Y nos traban al final Alan ¿Algunas palabras para motivar al equipo? ¿Algunas palabras? Mol Motomoto Está bien difícil Bien cansado Yo que no hago ejercicio Siempre vamos con ventaja Y nos traban la yuca Ya a mitad Vamos con la tercera ronda La neta es que si empezamos con demasiada ventaja Y al final nos traban la yuca Ahora vamonos con la tercera Vamos a ver quien va a pasar Quien será el que puede romper esa racha Así que vamonos Chau Bien peluchín Mi respeto Un granado Me subestimado Venciste al hipopótamo macho Me subestimado Para ser la hembra Ganaste Mira Tú eres el mero motomoto Es que mira El macho siempre tiene pelo en el pecho Y el Mol está pelón de acá Eso de la hembra es el es del Mol Él es la hembra Estamos en cuenta de que Mol Es mamá de la mona Es una placachorra todavía Nos echaste mentira No que tú eras el macho Que tú eres la hembra No mira Si tengo No tienes Eres la hembra La hembra tiene menos pelo Necesitamos este punto seguro Y para mandar a alguien Se necesita alguien seguro Eso sí De este pendejo Al otro pendejo Este equipo Aunque sea uno Que sea el inteligente Confío en ti No me defraudes Venga Vamos Vamos ¿Qué pasa acá? Yo te enseñé lo mejor Que supe en mis tiempos Recuerda que todo lo que sabes Es gracias a A ti Papá Dios Ah, viste Papá Dios Papá Dalia Papá Lupita Papá descanse Vete a la verga Está más vida que tú mi jefa Salga Vamos Vamos con la tercera ronda Amigos Reto Jorge Contra su discípulo Don Metrilla Comienza En 3 1, Jorge 2, 1 Comenzamos La primera Ya la sabe Primera Más fuerza Más fuerza Asegúralas Más Hálver Másrible Más huevo Ah No importa Ahí está Más huevo Más huevo Más huevo Ahí lo dos Más huevo Más huevo Más huevo Más huevo Más huevo cocha muevete pues hijo venga la primera, venga le reto a correr desconcentrado en el ultimo impresionante, mucho poder, poder de batería del anguila, agilidad casi entra la primera amigos venga 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 la primera amigos, la primera uy casi la victoria se acerca una mas, una mas no, ni merga va a ganar, por poquito a ver esta buena Jorge no te has esperado, venga te lo dije justo, remontando como siempre, remontando este equipo la misma maldición, yo voy a pasar ahorita de medio maldita sea voy a voy yo con todo la neta estoy enfadado, empezamos en rachados muy bien en la rank y al final nos traban el chorizo pero bueno, vamonos con la cuarta ronda, puede ser que sea la ultima, si el equipo naranja gana esta amigos, así que vamonos empezaste bien anguila, que paso no es que el ultimo wey, por mas que creo estuviste como rayan garcia, amentaste la zurda y te bloquearon al final eso si yo sera el siguiente en pasar, a ver que tal lo hacemos denme fe denme un poco de fe no tenemos bien poncho de nigri bueno chavos, muy buena, muy bien, vamos bien, vamos 3 puntos adelante vamos ganando wey yo voy a aumentar el tiro ahora, wey vas contra tu carnal ay pedo, van los que me manden wey venga ven a esta y ya ganamos ya lo chingamos, venga vamos por ese punto estan listos ahi leo, estan listos? dale a la cuenta de 3, comienza esto 3, 2, 1 comenzamos a ver hay mucho ching bien 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 vamos a ver el guicho, tira otra vez afuera tira afuera tira afuera ya hay prisa estira venga ahi como que ya le esta agarrando un poco la onda, miren cerca cerca salva fuera otra vez ahi esta casi amigos, casi venga el guicho ya esta agarrando la onda el guicho ustedes concentrados, solamente el pequeño mol ahi esta, venga casi, mira otro tiro, ah casi, casi, casi venga ahi esta, a la primera, a la primera, ahi esta, a la primera ahi esta, casi mete la segunda, mira dos porcadas mas, logra dos porcadas mas, logra no vamos casi, casi ahi esta, venga pasa el siguiente, obstáculos guicho pasan bien los obstáculos ahi esta, vamos a ver si en la pelota la va mejor ahi esta, afuera casi bien amigos ahi esta, ahi esta el guicho esta estiéndola ahi esta, ahi esta, ahi esta, el equipo naranja ya tiene la ventaja de una pelota ahi, esa misma ahi ahi ahi, ahi ahi, ya vienen casi los guichín chacotí venga venga esto es lo mas dificil entre las dos pelotitas en los vitroleros amigos canta igual los brazos, y también los peloteros, ahi esta miren, me quiera la primera me quiera la primera, me quiera, ahi esta ya el guicho van empatados con el sejota, el sejota va a uno vamos a ver quién de los dos carnales garcía, tiene mas puntería y también los amigos tenemos la toma para los dos jugadores y podemos ver que los dos están un poco chaqueteros pero si la verdad cuesta mucho amigos cuesta mucho el segundo circuito coche a tu lado estoy grabando tío está guicho vamos a ver aquí está haciendo la técnica de corjai del bote leo también ya pasó cj que buena vamos a ver quién de los dos jugadores amigos estamos en la recta final del circuito vamos a ver el cj acaba de instalar una amigos el cj que dice el cj va a cero casi casi uno a uno uno a uno amigos el quenceste se obtiene el otro punto venga vamos a ver como va un huicho casi casi amigos si el cj logra insertar una más se acaba si huicho logra insertar una ya vieron ya vieron ahorita estuvo muy reñido el concurso pero al final huichín chiquitín ganó así que vamos tres a uno amigos tres a uno en el marcador seguimos el juego si nos ganaban ya prácticamente no tenía caso que pasara el lord farquhar ni pirurreishon pirurreishon está en ti estamos tres a uno ya saqué la casta lo demostré porfa gánalo para que el farquhar pase a jugar hay que darle un beso todo de bendiciones 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 horrible apesta la cabeza de mi abuelo parece que así somos los viejitos ahora pues voy venga venga podemos estar arriba venga pirurreishon venga ya ya venga venga hey equipo wey vamos a echarle pirurreishon tu dijiste me la vas a pelear ese piche que no se que es que es una mierda mira le di chance para que no le bajo lo que estima este contento hasta aquí mira gordo va a sacar la casta y va a luchar por la gordo huevo papi me la vas a pelear el narizota de anzuelo a continuación se enfrenta a pirurreishon contra tío gordito vamos a ver quien de ellos dos es mas agil y veloz pirurreishon concentrado viste pirurreishon con la direccion asi como tu nariz esta chueca dale direccion asi chueco chueco avienta los chuecos comenzamos en 3 2 1 comienza pirurreishon pirurreishon bárbaro pirurreishon bárbaro 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 vas a tiro pirurreish pirurreishon pirurreishon los estados venga la primera que bien edito la segunda bárbaro ¡Oltima! ¡Oltima! ¡Venga amigos! ¡Terrori! ¡Terrori! ¡El vuelo apretando! ¡El vuelo apretando! ¡La primera! ¡Venga! ¡La primera! ¡Terrori! 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 ¡El más rápido de todos! ¡Venga Pirurri! ¡La última y nos vamos! ¡La última! ¡Bien! ¡Venga Concha! ¡Terrori! ¡Empezamos bien! ¡Qué buen juego wey! ¡Suéltame! ¿Por qué wey? ¡Jugaste bien wey! ¡Suéltame! ¡Terrori! ¿Qué pasó? ¡Empezaste magnífico! ¡Pendejo! ¡No me pases de volar la pelota wey! ¡Rapidísimo! Pues bueno amigos La verdad es que el equipo naranja lo hizo mejor Empezó la cocha con una velocidad impresionante Déjenme decir que fue el más rápido de todos Pero al final Tío Gordito se puso las pilas Y le dio la vuelta Y le trabó el chorizo nuevamente al equipo negro Pero bueno, hicimos lo que se pudo La cuestión es divertirse, pasarla bien Y bueno... ¡Cansado! Bueno amigos, un aplauso al equipo naranja ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Y... ¡Se gana el premio! ¡Aaah! ¡El otro premio! ¡Bien! ¡Mampia! ¡Lo llevaron! ¡Venga! ¡Se llevó! ¡Se ganaron el premio amigos! Estuvo chido el chupito de puntería Totalmente diferente a los demás Andar corriendo Bueno, se corrió un poquito Pero la neta aquí se vio quién tenía más puntería Pues bueno amigos, así hemos llegado al final de este bonito video Así que ya saben, apoyen a su team negro A su team naranja Cada martes subimos videos en Somos Cacahuates A las 3 a más tardar Si no les notifica amigos, por favor vayan Eches un vistazo en Somos Cacahuates Porque de ley el martes va a haber videos de 2 a 3 de la tarde amigos, sin falta Y otra cosa nueva También la página de Facebook Ah, la página de Facebook Están subiendo los videos Página oficial de Somos Cacahuates No tiene el nombre de Somos Cacahuates Porque no sé qué pasa, que no lo puedo cambiar Pero se llama Nogadin Gameplay Ahí están subiendo los videos antiguos Ahí sí Los videos antiguos y también los recientes amigos Así que bueno amigos, hemos llegado al final de este bonito video Y nos vemos en el próximo Con todos nuevos Como siempre, compitenos sanamente Sanamente, sanamente, venga Hasta el próximo amigos Adiós